A través de la bolsa de valores puedes invertir en acciones, fondos, fibras, diferentes instrumentos de inversión, pero en este video te voy a platicar de un par de ETFs que invierten en el índice Nasdaq 100, que es de las empresas tecnológicas de Estados Unidos, pero que particularmente este ETF está apalancado tres veces en favor y en contra de este índice. Mi nombre es Oscar Lómano, el canal de Los Lómanos, y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñame a ver este video sobre dos ETFs apalancados que invierten a favor y en contra del índice Nasdaq 100. Hola inversionistas, ¿cómo están? Porque ustedes lo pidieron el día de hoy. Vamos a hablar de un par de ETFs, un par de ETFs con una característica especial. Son ETFs apalancados, son ETFs apalancados tres veces que invierten en el índice Nasdaq 100. Ustedes habrán escuchado seguramente sobre el índice Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones. El índice Nasdaq es el índice más nuevo de los índices más importantes de la bolsa de valores de los Estados Unidos. Y en este, en el índice Nasdaq 100 en específico, este índice que sale al mercado en 1985, tiene aproximadamente 38 años ya este índice, En este índice se encuentran conglomeradas, se encuentran las 100 empresas de mayor capitalización en la bolsa Nasdaq. Esta bolsa Nasdaq, esta bolsa en Nueva York, que es 100% automatizada, que tiene su sede muy cerca de Times Square en Nueva York. Como les digo, estimados amigos, este índice es el más nuevo de todos, el que tenemos aquí. Normalmente se le relaciona con las empresas tecnológicas, ya que la mayoría de las empresas tecnológicas que se encuentran en los principales indicadores de Estados Unidos, se encuentran listadas específicamente en la bolsa Nasdaq. El índice Dow Jones es el más viejo de todos, y el S&P 500 es un indicador muy conocido por todos, el cual nos dice más o menos cómo está el mercado en los Estados Unidos, ya que junta a las 500 empresas más grandes de la bolsa de valores de Estados Unidos. Ya conocemos al índice Nasdaq 100, esta es la página de ETFDB.com, ETFDatabase.com, para que conozcamos un poquito sobre qué es el ETF QQQ. El ETF QQQ ya lo hemos abarcado en otros videos, es un ETF en el que nosotros actualmente invertimos. Tenemos una posición en este ETF, ya que queremos diversificar el portafolio con acceso a las empresas tecnológicas y a este indicador, que es el índice Nasdaq. El ETF QQQ invierte en el índice Nasdaq 100, tiene un costo de administración de 0.20%, este ETF está en el mercado en 1999, y lo que nos importa saber es sobre las empresas que lo conforman. Como se los comentaba, este ETF tiene a las empresas más importantes, más grandes de la bolsa Nasdaq. En primer lugar, tiene a la empresa Apple, con el 11.07% de su canasta de acciones. De hecho, este ETF en este momento tiene 102 acciones que conforman a este indicador. Tiene también a Microsoft, con 9.64%, Amazon, 5.3%, NVIDIA, 4.44%, Meta Platforms, Alphabet, clase A y clase C, Tesla, Costco, Adobe, Pepsi, Cisco Systems, Advanced Micro Devices, por mencionar algunas empresas. Ya conocemos a este ETF, estimados amigos, Vamos a ver cómo se ha comportado este ETF en lo que llevamos este año 2023. Ha tenido el índice Nasdaq un rendimiento bastante formidable. Este año 2023 ha subido casi 40%, 39.46% en lo que llevamos de este año 2023. Y vamos a ver cómo se ha comportado el ETF QQQ. El ETF QQQ también ha tenido el mismo desempeño. Ha subido 39.5% en lo que llevamos de este año. El último año, un 36.97%. En los últimos cinco años, más de 110%. Y el tiempo que tiene cotizando en la bolsa, más de 500, casi 600%. Los dos ETFs de los que les voy a platicar el día de hoy son dos ETFs apalancados. Y son apalancados tres veces. Así es que hay que tener mucho cuidado con estos instrumentos. Porque así como pueden potenciar tus ganancias, también pueden potenciar tus pérdidas. El primer ETF es un ETF que invierte de manera apalancada tres veces en el ETF QQQ. Y este ETF es el ETF TQQQ. Aquí lo tenemos. Actualmente tiene un costo de 38.57 dólares. Tiene un costo de administración de 0.88%. Obviamente es un costo alto. Pero como se los comentaba, este ETF es un ETF que invierte apalancado tres veces en el QQQ. Significa que si el QQQ sube 10%, este ETF va a subir 30%. Si el ETF TQQQ cae 10%, este va a caer tres veces más fuerte. Va a caer 30%. Y en lo que llevamos de este año 2023, vamos a ver cómo le ha ido a este ETF. Aquí lo tenemos. Ha subido 127.7%. El último año, 99%. Los últimos cinco años, 170%. Pero aquí es donde debemos de tener mucho cuidado con este ETF. Si vemos, en noviembre de 2021, cuando el índice Nasdaq presentaba altos históricos, después de ahí se vino un año bajista. Y vean cómo cayó este ETF. En su peor momento, llega a caer hasta en un 80%. Este ETF de la marca ProShares les permite a ustedes, estimados amigos inversionistas, invertir en el ETF QQQ de manera apalancada tres veces. Y el siguiente ETF, otro ETF que también nosotros hemos invertido, lo hemos hecho para aprovechar cuando la bolsa ha estado cayendo en algún momento. El año pasado lo llegamos a comprar en varias ocasiones. Este año también lo llevamos a comprar en varias ocasiones. Y este es el ETF S-Triple-Q. Este ETF de ProShares Ultra Pro Short Triple-Q. Es un ETF que invierte de manera inversa, de manera inversa, y está apalancado tres veces contra el Triple-Q. Este ETF tiene un costo de administración más alto, del .95%. Obviamente, quien invierte en este ETF no va a tener este ETF por mucho tiempo en su portafolio de inversión, a menos de que sea una persona bastante bajista y que crea que la bolsa se va a seguir desplomando con el paso de los años. Lo que hemos visto ha sido un efecto contrario. Por lo menos en los últimos 100 años, la bolsa ha tendido a subir. Y también el Ensenas, desde su creación en 1985 y hasta la fecha, ha tenido un crecimiento positivo. Este ETF es un ETF inverso, apalancado tres veces en el Triple-Q. Y aquí podemos ver cómo se ha comportado el precio del ETF S-Triple-Q. El día de hoy, por ejemplo, se encuentra a la alza. Si lo ponemos en lo que llevamos de este año, 2023 ha caído 66%. El último año ha caído 67.72%. Los últimos cinco años, desde su creación, ha caído 98.61%. Este ETF, por ejemplo, en este año 2023, si ustedes hubieran comprado en marzo este ETF, mientras la bolsa caía, ustedes habrían ganado un 24, 25%. Si lo hubieran comprado por ahí de principios de septiembre, cuando la bolsa estuvo cayendo, hubieran ganado un 17, un 12%, hasta casi un 18%. Pero les repito, estimados amigos, hay que tener mucho cuidado con estos dos instrumentos. En una ocasión, una persona me decía, Oscar, ¿qué pasa si yo veo que la bolsa está subiendo? Y mientras veo que la bolsa sube, mi inversión en el ETF Triple-Q viene a la baja. Y lo que pasó es que esta persona había invertido en el ETF S-Triple-Q. Que, como les digo, es un ETF apalancado a la inversa. Es un ETF apalancado tres veces a la inversa del ETF Triple-Q. Lo mismo pasó con este mismo ETF el 1 de diciembre de 2022. Y hasta más o menos principios de este año 2023, este ETF también tuvo un crecimiento de un 38%. Pero, como se los digo, estimados amigos, desde su creación del índice Nasdaq, este indicador ha tendido a subir. Ha tendido a subir en estos treinta y tantos años que tiene de existir. Este indicador, el índice Nasdaq, desde su creación y hasta la fecha, ha tendido a subir. Así es que lo que ha hecho el ETF S-Q-Q-Q es a caer desde el momento de su creación. Y ese, ese es su sentido de existir. Invertir a la inversa y apalancado tres veces contra el ETF Triple-Q. Ya casi para terminar, estimados amigos, estos dos ETFs que les acabo de platicar también se pueden comprar desde cualquier casa de bolsa en México. Les repito, hay que tener mucho cuidado con estas dos inversiones, ya que son apalancadas tres veces, no es tanto. No es como cuando empiezas a invertir en Forex, ya que el Forex en algunas ocasiones se llega a estar apalancado hasta 200 veces. Estos están apalancados tres veces, de todas maneras hay que tener suficiente cuidado. No se recomiendan para un perfil de inversionista conservador o moderado, por supuesto que no. Pero para caer a ellos inversionistas más arriesgados, incluso aquellos que quieran invertir en hacer trading o scalping, estos dos instrumentos de inversión pueden ser interesantes. El ETF T-Q-Q-Q también cotiza en el Sistema Internacional de Cotaciones, es que se puede comprar desde México, desde cualquier casa de bolsa. Si ustedes tienen cuenta en GBM, Bursanet o en Cuspid, van a poder comprar este ETF. Y la verdad es que este ETF todos los días llega a tener algo de volumen, así es que no es tan difícil comprarlo y tampoco es tan difícil venderlo. Como podemos ver, casi todos los días tiene volumen de negociación, arriba del millón de pesos, en algunas ocasiones hasta 10 millones, 17 millones, hasta 20 millones en alguna ocasión ha llegado a tener. O sea que sí tiene bastante volumen de negociación. Ahora el ETF T-Q-Q-Q también cotiza en el Sistema Internacional de Cotaciones, también se puede comprar desde cualquier casa de bolsa en México. Si revisamos el volumen de negociación de este ETF en los últimos meses, en el último año, también tiene un volumen similar de negociación, arriba del millón de pesos todos los días. En algún momento ha llegado a negociarse incluso arriba de los 530 millones de pesos. Pero sí, tiene un volumen de negociación bastante, bastante decente. Amigos inversionistas, este video fue bastante sencillo, bastante rápido. Espero que esta información les sirva. Si les sirve esta información, les agradecería mucho que me apoyaran regalándome un like en este video y compartiendo este video a quien creen que le pueda servir. Platícanos en los comentarios si ya invertían o conocían estos dos ETFs de los que les hemos platicado el día de hoy. En el próximo video de ETFs apalancados, vamos a hablar de dos ETFs que invierten en el índice S&P 500, que también se pueden comprar desde México. Amigos inversionistas, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, regalas un like y comparte este video. Si aún no nos sigues, considera suscribirte. El día de hoy te saludo desde la ciudad de Viena, en Austria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!